hola a todos bienvenidos a un vídeo más de haciendo bonsai en esta ocasión vamos a hacer el traspante de una cotoneaster que fui a comprar el otro día un vivero veis la compré con su cepellón está bastante chula porque ya tiene ya tiene aquí un giro una curvatura y la verdad que cuando lo vi no me pude resistir así es que como podéis ver aquí en el cepellón lo que vamos a hacer es cortarlo la o sea buscarla la raíz pivotante como buscar la raíz pivotante tenemos aquí un tenedor queremos de esa forma y para así no gastar tampoco en cumade estos son todos raíces y bueno hay pivotante pues como que y no vamos está para el lado esta gruesa aguanta por aquí un poquito vamos a cortar todo no tengáis miedo porque la planta esta no va a sufrir bastante dura la cotoneaster ahora de acuerdo la tiramos aquí tenemos nuestro sustrato mirad yo tengo aquí un cacharro reciclado cuadrado he hecho un agujerito ahí vamos a llenarlo el sustrato que siempre usamos haciendo bonsai esto es muy sencillo como podéis observar porque se le corta la raíz pivotante pues muy simple para que vaya cogiendo un cierto grosor el tronco del árbol y así pues nos vaya dando una no vaya dando una imagen como si fuese más más viejo más mayor y se más más edad el palillo nos va a servir también para vamos para intercalar el sustrato en entre las raíces tiene una curva preciosa esta planta preciosa preciosa y ahora pues como siempre digo después de hacer los trasplantes la mantendremos pues que no esté muy que no le dé el sol directo la vamos a tener en un sitio resguardado de la lluvia por si llueve del viento siempre se trata de arropar la planta a la medida de lo posible todo lo que se pueda yo tengo un pequeño invernaderito que me compré en una grande superficie y lo suelo tener allí unos 15 20 días o un mes mejor un mes por para asegurarme que eso que está que ha agarrado bien porque claro si si ponemos la planta en nuestro jardín y ahora bien una ráfaga de viento y lluvias fuertes pues qué pasa que las raíces nuevas que está echando para como agarre nuevo pues se romperían y nuestro arbolito moriría y como no queremos eso lo metemos en otro invernaderito tiene que tener también siempre el sustrato húmedo ahora ya lo apretamos un poco el sustrato y ya ya tendríamos nuestro cotoneaster trasplantado le vamos a cortar unas ramas secas que tiene aquí arriba en la punta aunque mejor no tocarle ahora porque ya bastante estrés tiene la planta con haberla trasplantado y demás y como digo pues nada lo tendremos durante un mes aproximadamente 15 días 20 también va bien pero vamos si nos queremos asegurar mejor 20 días y a ver qué evolución vamos teniendo bueno pues nada hasta aquí nuestro vídeo de haciendo bonsai del cotoneaster de un trasplante y como siempre digo amar a las plantas ser felices suscribir a mi canal y un beso fuerte para todos gracias